Una novedad del proceso electoral federal que ha iniciado ya hace algunas semanas es el hecho de que existen ahora las candidaturas independientes tanto para presidente de la república como para senadores y diputados federales. Me refiero desde luego en el caso de Tlaxcala exclusivamente a estas tres elecciones federales que impactarán.